En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la búsqueda de la abuela Estela. Estela Barnes de Carlotto y Guido Carlotto eran un matrimonio de la ciudad de La Plata. Tenían cuatro hijos, entre ellos Laura, de 22 años. En agosto de 1977, Guido fue secuestrado. Tras 25 días de salvaje tortura, fue liberado. Dos meses después, con un incipiente embarazo que la familia desconocía, Laura corrió la misma suerte. La búsqueda de Estela debía continuar. Ella siempre decía, a mí no me buscan, yo soy un perejil, como se decía entonces. Yo estoy haciendo prensa, no soy importante. Y el papá y yo, y todos le decíamos sí, porque tus compañeros están desapareciendo. Y son igual que vos, de la misma militancia estudiantil, opositora. Bueno, ella recién pasó a la clandestinidad por la desaparición de su papá. Todavía, Estela no sabía cuál iba a ser el destino de su búsqueda. En abril del 78, viene una señora al negocio de mi marido, la fábrica, muy asustada, una vecina, y le dice, mire, yo soy vecina y estuve en un lugar secuestrada junto a su hija Laura. Y ella me pidió, sabiendo que yo era vecina, que si me liberaran, me liberaban, viniera a verlo para decirle que ella está bien, porque está esperando un bebé, tiene un embarazo de seis meses, que si es un varón lo va a llamar como usted, Guido. Laura fue asesinada. Estela pudo recuperar su cuerpo. Sigue buscando a su nieto. Su nombre es Guido. Laura estuvo nueve meses secuestrada. Ahí nació su bebé. Se lo robaron a las horas. No sé dónde está. Tiene 34 años ya. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. El objetivo de la fábrica de las barbas de Plaza de Mayo. MO